Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, y muy buenas noches, depende de dónde se encuentren. Pues vamos a hacer el análisis del día de hoy. Vámonos a nuestra otra lista. Pues listo, aquí. ¿Qué está pasando? ¿O qué pasó el día de hoy con Bitcoin? Vamos a ver cómo está. Sigo creyendo que estamos en una anomalía mientras que no entremos a 40 o mientras que, recuerden, estoy en el dilema de tres, mientras que, en el trilema prácticamente, mientras que no tengamos esta anomalía en estructura, estructura ya me valió, a su misma vez mientras no veamos las ballenas comprando, ahorita vamos a ver eso, pero a su misma vez, mientras no nos dé el tercero, que el tercero tiene que ser una buena noticia, o quizá que el SP entre también a un bull market, algo así, este, mientras que no tengamos algo así, yo sigo pensando que en cualquier momento nos puede dar un revés y entramos aquí. Lo otro podría ser si entramos a 40, 40 es una zona muy importante en donde podemos analizar aquí, ver bien, en 40, pasando esta zona, no, perdón, sí, pasando esta zona de aquí, casi no hay hasta 48, si se puede ver aquí algo de posibles resistencias aquí en 42, o quizá algo aquí, pero en sí la subida, es subida libre, de hecho no sé por qué aquí se ha detenido, pero esto es en pura estructura, ¿verdad? Vean, subida libre hasta aquí, si llega aquí, ¿cuál es la siguiente? Subida libre hasta aquí, hay un poquito aquí, pero realmente es hasta aquí, entonces si llega a 40, es muy fácil que si estamos ya entrando a un ambiente muy bullish, muy alcista, realmente nos vayamos hasta 48 y jale a todas las altcoins, entonces puede ser un movimiento muy agresivo, pero bueno, de momento, atentos, ¿qué está pasando el día de hoy? Pues subió y subió con fuerza, está empezando ya, para muchos ya es 16, yo sigo en 15, pero está haciendo esto, aquí lo podemos ver, esto, subir un bastoncito, porque aquí uso el CRIC prácticamente como soporte, quizá aquí usa otro bastoncito y nos vamos, ya rompió el CRIC, a ver si llega a todos estos niveles y repito, si llega a 40, las cosas se van a poner muy muy alcistas, las noticias adentro del mundo cripto, están siendo siempre, bueno no siempre, últimamente, los últimos meses siempre que hay una noticia, es noticia buena, las noticias al mundo, en el macro, están empezando a ponerse bien, yo no analizo tanto el macro, hubo un tiempo en el que estaba yo muy metido en analizar el SP, porque estaba muy correlacionado con lo que pasaba con bitcoin, no tanto últimamente, pero vean lo que estamos viendo en el mercado tradicional, después de que llegó y tocó prácticamente 4100, muchos decían que se iba a regresar hasta los 3000, y ahí empezó a subir, no, a ver, si ando, aquí llegamos, si 3500, muchos decían que se venía aquí a estos niveles o incluso más bajos, algunos hablaban de 2000, ya casi el fin del mundo para, para la liquidez que tiene el SP, pero vean, los últimos días nos ha dado este crecimiento, el SP, y el último año, nos ha dado nos ha dado este crecimiento, es muchísimo para el SP, este año ha sido un muy buen año para el SP, y sólo le falta esto para decir, ok, confirmación, estamos en un mercado alcista, sólo le falta este, le falta un 7%, ya trató y aquí rechazó, decían que este es punto clave aquí, 4580, 4580, 4590, es clave que lo pase o que se mueva lateral, pero si llega, rechaza, puede que las cosas cambien, más de momento, pues, todo se está empezando a poner muy, muy alcista, sigo esperando yo una confirmación, o sigo esperando que entren más ballenas, me regreso a Bitcoin, para terminar el análisis, aquí nos dio esta subida, estoy esperando que nos llegue a dar esta subida, probablemente no la de aquí, y vean, sería hasta cierto punto, pues, casi, esperando aquí todos estos niveles de Fibonacci, vamos a ver qué pasa, se puede mover lateral un tiempo, y luego no lo da, en momento lo voy a tener aquí a un lado, simplemente para recordarme que tiene que darme esta subida en algún otro lugar, pero las cosas se están viendo todavía bien en este momento, puede dar un revés, sí, yo todavía creo que viene un revés, hay que ver qué pasa a finales de este mes, estamos a mediados, por lo general diciembre y enero, son meses muy agresivos para cripto, hay que ver qué pasa a final de mes, hay que ver que se anuncia de los ETFs este mes, y en base a eso, vamos a poder predecir un poco qué es lo que va a pasar, o qué es lo que está pasando en los mercados. A ver, vámonos antes de eso a ver lo que está pasando en el blockchain, como pueden ver, estuvo bajando, y esto me tenía hasta cierto punto preocupado, dije, si sigue bajando así, yo me salgo, bajando, bajando, llegamos hasta 2,200, perdón, 2,019 ballenas, reseteo, simplemente estoy analizando esta subida aquí, y después de esta subida que tuvimos aquí, las ballenas también empezaron a aumentar, pero llegó un punto en el que se movieron laterales, y luego empezaron a bajar, de 2019 bajaron a 2017, luego a 2012, luego a 2007, luego a 2006, luego 2004, y dije, ahí fue cuando me asusté, dije, si se continúan saliendo, yo voy a salirme también, algo saben, pero ya el día de ayer subió de 2004 a 2006, y del día de ayer al día de hoy, de 2006 a 2007, no van muchas, pero están acompañando ya este movimiento de su vida, ok, a mí me gustaría ver algo por aquí, 2030, 2040, para ver qué está, esta subida, en lugar de la bajada, que todavía la tenemos aquí, muy muy marcada, este túnel, prácticamente aquí, está todavía muy marcado, algo así más o menos, me gustaría que subieran a este nivel, aquí, para decir, se salieron de este túnel, este que estaban haciendo aquí las ballenas, por estar vendiendo y vendiendo, pero vamos a ver qué pasa los siguientes días, vamos a limpiar todo esto, y a cerrar, eso fue el análisis del blockchain, ahora vamos a ver el análisis de Big Data, aquí son más que nada indicadores, ups, que me gusta revisar, podemos revisar aquí, este indicador sigue, nos dice que si continuamos en, en un mercado alcista o bullish, estábamos en 89, luego el día de hoy subimos a 90, eso es bueno, y esto es lo que me tiene hasta cierto punto cauteloso, está, se salió, volvió a entrar, y está tratando de volver a salir, se vean, estamos en 50 con 68, eso quiere decir que está saliéndose de Bitcoin Season, en cuanto llegue aquí, yo voy a empezar a cerrar posiciones, voy a empezar a tomar beneficios, pero de momento estamos aquí, está rebotando, no estamos ni en un punto en el que podemos aumentar el riesgo, más tampoco estamos en un punto en el que debamos de reducir el riesgo, así que no abro más posiciones, simplemente observo para ver si regresa, o si sube, si sube aquí a Alt Coin Season, pues empezaría a recoger, o a levantar un poco de las ganancias que he tenido, ok, excelente, vamos bien, vamos bien, hace mucho que no decía eso, las cosas están viendo muy, muy alcistas, voy a analizar Avalanche, y voy a terminar el video, no quiero hacer estos videos muy largos, si alguien tiene alguna moneda que quieren que revise, solo déjenmelo de comentario, es lo único que pido, déjenme comentario y revisamos, estoy de momento aquí, estaba por cerrar yo posiciones en Avalanche, pero veo que va con mucha carrera, lo voy a dejar, rompió como, rompió este sin problema, después de haber batallado, llegó una, llegó dos, y no pudo, la tercera lo pasó como cuchillo caliente a la mantequilla, luego también tenía este que estaba aquí, prácticamente estaba basado en esta subida, que trató una vez y no pudo, pero también lo pasó como si nada, hubo algo de resistencia en el momento en el que llegó en 3.5, pero ya ahorita parece que lo está pasando sin ningún problema, estamos en 23.5, hubo algo de resistencia, y ahorita estamos en 23.7, vamos a ver si se mantiene así, iba a recoger beneficios, pero veo que estamos en un muy buen rally con Avalanche, yo creo que me voy a esperar a que llegue aquí, o a que llegue incluso aquí, esta es una zona en la que tuvo varias veces esta resistencia, trató, vean aquí podemos ver, por días trató, uno no pudo, dos, tres, aproximadamente entre tres y cuatro días trató y no pudo, hubo rechazo, así que aquí sería un punto interesante para vender si continúa este rally, si no pues bueno, cerraremos posiciones cerraremos posiciones a finales de esta semana, hay muchas cosas en lo fundamental y también en lo técnico y varios de los indicadores que estoy viendo, estoy viendo información y procesando información de muchísimos lugares todos los días para mantenerme informado y para mantenerlos informados, así que estos vídeos los voy a hacer como que de una posiblemente dos veces al día, ok, bueno, dame un like si te gustó, está abierto el grupo de telegram, si quieren unirse a platicar con nosotros, un saludo a todos y recuerden, no es consejo financiero, es para que ustedes usen esta información y ustedes tomen sus propias decisiones, ya llegamos a 24 casi, ok, cuiden su dinero, hasta luego, bye.